Chicos, vamos a hacer una ASMR, ¿vale? Porque son en concreto las... Son en concreto las... A ver si lo podéis ver... Son las 6 y 21 de la mañana, ¿vale? Y me levanto a partir de un examen Pero he visto que literalmente han salido Fuera de bromas Como... 10 temas seguidos Y me he asustado, ¿vale? Así que nada, no hay que hacer tu fantasía rey mincha, ¿vale? Porque la verdad el ASMR estaba saliendo un poco asqueroso Espero que os guste He oído una preview En plan... Que ha subido Anuel anoche por ahí No estoy peinado, ¿vale? Doy mucho asco Me voy a poner la capa de esta gorra Como lo queráis llamar Porque es que doy tremendo sida Y nada, eso Que espero que disfrutéis de la reacción Y yo que sé Que si queréis nos vamos a por unas pilotes En cuantito veáis Rebo Alejandra, Anuel, Nati Natasha Parruco, Lunai, Fantasia Remy Uh, papa Bueno, chavales Pues vamos allá con la reacción Me han bloqueado la reacción En plan, antes de hacer la reacción Veo si el vídeo tiene copyright de qué tipo Porque ya sabéis que hay diferentes tipos Pues me la han bloqueado Y tiene de audio y de vídeo Así que... Prepararos, ¿vale? Eh, habrá cositas Habrá cositas para que no me lo bloqueen Yo intentaré hacer las mínimas paradas posibles, chavales Pero ya sabéis que Lo puedo amenizar lo máximo posible Pero es que El copyright es el copyright Yo no puedo hacer nada Videoclip en 4K Vamos a verlo ya Vamos a verlo ya A ver que esto que es Fantasia Remy Rabo, Alejandro, Anuel, Nati Natasha Parruco y Lunai Y esto va a ser brutal Let's go Es que me recuerda tanto A cuando dije Hermano, que esto se parece a la canción de no sé cuánto Y en realidad es que esto se parece a la canción de... Bueno, lo pondré cuando flipé en el anterior vídeo Gente Ese flow Ese flow Ese flow Es de esa canción Ese flow me acaba de recordar A esa canción Sabéis más o menos La he deletreado, ¿sabéis? Porque yo llevo el ritmo en las venas Como podréis ver Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Anuel Hasta luego Estamos locos Estamos putamente jodidos de la cabeza ¿Qué me estás contando? ¿Cómo entras? No sé Es que cuando haces un remis Tú dices Vamos a ver Pueda mi cantante Que canten esta cantante Pero no te llegas a imaginar El punto de Oír a Anuel Haciendo fantasía Remi Es que esto no se lo espera a nadie Y es que En unas horas Sale la canción que hizo con Shakira Pero el videoclip Que yo no la reaccioné Y casi que no la oído Y la verdad me parece Tampoco me parece una gran canción Pero bueno Si os gusta mucho Ponérmelo por comentario Y a lo mejor le pego una ración Aquí quería que venía él Es que era mítico Es que era mítico Es que era igual la entrada de la canción Que salió hace años Es que es igual Bien Lo que siempre pido En un remis Hermanos Chavales Lo han hecho por primera vez Que tú harás Si te digo Fantasía Contigo La segunda parte De la chanuel Se han combinado Lo que siempre pido Está sucia la cámara Lo que siempre pido De verdad Es lo que siempre pido Es una cosa que tú dices Pero por qué no la haces Si lo bonito que es hacerlo Es muy bonito hacerlo Así que nada GG por ello Chavales Que te jale pa atrás Es que es el ritmo Que tiene esta canción Es el ritmo Es el toque Que tiene tanto Farruko En lo personal Farruko tiene un toque Muy bestia Lleva muchos años en esto Y tiene un toque Muy 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 bestia Y se lo noto Cada vez que hace canciones Le noto Yo que sé El flow que me lleva El flow que me lleva Es brutal ¿Vale? El flow que me lleva Es brutal Y yo lo noto Te lo prometo En cada canción que hace Lo noto mucho Anuel es increíble Anuel lo mismo Te puedo hacer Un vídeo En el Lambo Haciendo ejercicio Ejemplo Aquí O te puede hacer No sé Te puede hacer muchas cosas Él es un chaval Es bipolar ¿Vale? En plan Él hace muchas cosas Estamos loco Estamos loco Este tío está loco ¿Eh? Últimamente No sé Creo que este año Literalmente Se la está sacando Muy bestia Creo que este año Va a petarlo O si no lo está petando Ya lo va a petar Si es verdad que el álbum De Bajo ni ha pegado Muy fuerte Y se ha llevado Todo lo que había Ahora mismo En el género En la escena Pero Sigue Que Anuel siga Porque Anuel se la está llevando Hay gente de la que No le gusta Anuel A mí personalmente No me gustaba No me llegaba No es que no me gustaba Sino que no me llegaba A convencer Obviamente Lo está petando Y es que no puedo pararlo No puedo pararlo Ni yo ni nadie Así que Ole por él Como entra Lunai Como entra Lunai Este chaval Que creo que tiene 19 años O sea Imagínate Que yo dentro de dos años Me cojo y me digo Anuel compadre Que si nos vamos a tomar Unas cañitas Colega Y claro tú dices Estamos locos Es que estaríamos Estaríamos automáticamente Jodidos de la cabeza Pero el chaval lo hace El chaval dice Anuel Nos vamos de putillas Nati Natasha La ha oído poco Pero lo que lo he oído Siempre me ha parecido Un nivelazo O sea siempre Lo que he oído yo De Nati Natasha Siempre me ha parecido Un nivel que yo digo Cuidadito Y sobre todo Lo que me parece Es el flow que tiene Tiene el flow diferente Por ejemplo A No sé si por qué Me ha metido este flow aquí Pero siempre lo he oído Un flow más directo Más duro Más pegado Más Más dándole A directa ¿Sabes? No como por ejemplo Es que no sé Algunas otras artistas Como que se van un poquito Así por las ramas Tiran un poquito más de De lo lírico De lo tono De aaaah ¿Sabes? Como tienen un buen tono Pues tiran de eso Pero No Ella es como que Más rapera ¿Sabes? Me gusta ese estilo Cuidado Cuidado Que está tirando Ahí una en directa Yo si quieres voy Pero bueno Págame el billete Que tiene que costar El billetico Bastante Me ha tirado ahí Una en directa Y yo digo Pues la recojo Y tal y como nos recogemos Nos vamos ahí yendo Así que a la de 3 2 1 Entramos de nuevo El que come callao Es el que más se lo disfruta Esta parte de Lunai Es la que realmente Junto con la Danuel Cuando ha entrado Va a petar ¿Vale? Es muy bruto Como ha ido empezando Poquito a poco No lo habréis visto todos Porque tengo que hacer cortes Obviamente Pero Es muy bruto Como va empezando Ya sabéis que el link De la canción La tenéis aquí abajo En la primera línea Pero es muy bruto Como va entrando Poquito a poquito Tío Y como que Explota Revienta 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 Así os lo digo Revienta Tremenda Tremendo remi ¿Vale? Tremendo remi De los mejores remis de 2020 Se curísimo Es que yo sigo con la gripe Tranquilidad Es increíble Como nos acaba de hacer la rima Ahí Tengo aquí la letra Perfecto Vamos a intentar Analizar Vamos a intentar analizar Esa letra Porque es que me estoy quedando loco ¿Vale? Y tú eres aparte Bueno Es que dice aparte Pero bueno Aquí es aparte Pero bueno Lo voy a pronunciar Como es que queda más guapo La verdad Eh Y tú eres aparte No dejo de mirarte Suelta un delito Presa tiene que llevarte Yo no soy de llamarte Pero para mí es un alte Ver como te arrodillas Sin tener que perdonarte Hombre Si lo lees Queda feo Pero cantado Queda chulo Así os lo digo En plan Vosotros leéis la letra Luego veis como se canta Y tal Y va más rápido No te das cuenta Pero leído ahora mismo Apareció el libro De 50 sombras de Grey Pero en HD Siempre pido un remis En lo que En el estribillo Se combinen Antra o Anuel En el estribillo Antra o Lunai En el estribillo Antra o Nati Natasha En el estribillo Y como no Antra o Rau Y Farruko Ya está Hicieron la canción Gente Hicieron la canción Lo que pasa Me falta la parte De Rau Y de Farruko Creo que viene ahora No hay parte De Rau Creo que no ha habido Parte ni de Farruko Ni de Rau A lo mejor estoy loco O al principio Si la ha habido Creo que han hecho La intro de los dos Pero no han entrado En profundidad Como entraron En la anterior canción Creo que le han dejado Todo el remis Para las personas Que han venido ahora Creo Estoy loco Son las 6 de la mañana Y claro Yo no os puedo decir A las 6 de la mañana Si estamos aquí Para bailar o no ¿Sabes? Yo Lo que El tiempo que saco Para reaccionar Luego ya Si en la reacción Estoy un poco dormido Eso ya son cosas Del directo ¿Te imaginas que ahora sacan ahí Dicen Anthony I dieeees Yo Literalmente Lo que cojo es Me hundo en el fango Y Tal y como me hundo en el fango Salgo con El pen erecto Carbon Fiber Music Pues nada chavales A seguir disfrutando Espero que os haya gustado La de Tattoo La tuve que haber reaccionado En realidad Fue subnormal Pero bueno Ya la he escuchado La verdad Es un tremendo Tremendo temazo Bueno Espero que os haya gustado La reacción chavales Espero que le sigáis Dando apoyo ahí al canal Espero que yo que sé Le deis un like Si os ha gustado el vídeo Os suscribáis también Quedan 15 suscriptores Para los 19.000 Es una cosa que estamos locos Cada día estamos más locos Hay más locura Y nada Que eso Que muchísimas gracias Por seguir dando ese apoyo Muchísimas gracias Por seguir Trabajando mano a mano conmigo Porque queráis o no Yo soy aquí Como la especie de jefe Y vosotros sois los que me ayudáis A seguir subiendo Y nada Muchísimas gracias a todos chavales Un besazo Y nos vemos en un próximo vídeo